Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Martes de Recomendación y en esta ocasión el libro que traigo para ustedes es Basada en Hechos Reales de Delfín de Vigan y está publicado por Editorial Anagram. Les platico rápidamente de la escritora. Delfín de Vigan es una escritora francesa que tiene varios reconocimientos y premios en su país. Tiene algunas otras novelas. Tengo entendido que dos de ellas basadas en cuestiones muy personales como el tema de la anorexia y el trastorno bipolar que viven con su familia, en este caso particularmente creo que con su mamá, y me topé con esta novela porque estaba buscando recomendaciones en iBooks y de repente llegué a una descripción que me enganchó. Decidí darle la oportunidad y les juro que todo el libro me tuvo con la boca abierta. En un principio me costó un poco de trabajo engancharme porque me parecía muy descriptivo y muy repetitivo, pero conforme fui avanzando en la lectura me di cuenta de que todo tiene un porqué. El libro está dividido en tres partes, seducción, depresión y traición, y todas comienzan con una cita de Stephen King, dos de ellas con el libro The Misery. Está narrado en primera persona, todo está contado por la mujer que nos va a ir revelando toda su historia. La historia cuenta la vida de esta mujer que es una escritora de mediana edad que ha tenido muchísimo éxito con sus libros y está en el proceso creativo y en el proceso de volver a escribir. No sabe por qué tema irse, no sabe si tiene que ser un tema otra vez de la vida real o un tema ficticio. Su novela anterior con la que tiene éxito es un tema de que habla precisamente de su mamá, casualmente muchas similitudes con la escritora real. Y entonces vamos a ir conociendo, de repente, un día se le aparece él o él, una mujer que poco a poco se va a ir metiendo en su vida y se va a disfrazar hasta cierto punto de su amiga. Y es en esta aparente amistad que nos vamos a ir metiendo en un rollo muy psicológico hasta cierto punto perverso. No les quiero contar mucho, pero tiene un final maravilloso, escalofriante. El comentario que puedo hacerles al respecto del libro es. Es un thriller psicológico en el que no hay ni una gota de violencia. No se necesita ni la agresión física ni la sangre para ponernos de verdad la piel de gallina y tenernos constantemente pensando cómo pueden haber personas que entran en nuestras vidas. Nosotros abrimos puertas y no sabemos hasta dónde pueden llegar. El proceso creativo de esta mujer es muy complejo, está intentando encontrar su camino, se siente presionada por todo lo que conlleva el éxito que tuvo con sus anteriores libros, por parte de la editorial, por parte de su familia. Ella misma se presiona, quiere un grado de perfección y esta mujer va a llegar a su vida para poner el dedo en la llaga. Léanlo. Es un texto inteligente, bien escrito. Como les dije, en un principio me pareció muy descriptivo y muy repetitivo. Las primeras 60 páginas yo decía, bueno, ¿qué no va a pasar a otra cosa? Pero ténganle paciencia porque una vez que agarran el hilo van a descubrir por qué es tanto el énfasis en la personalidad de una persona. Estoy segura de que les va a encantar si les gusta el género. De hecho, terminé el libro y me metí a investigar sobre la escritora, sobre si había más libros publicados de ella. Descubrí que sí. Yo creo que más adelante le daré oportunidad a otro de sus textos. Creo que es todo. No me quedo con nada para decirles con respecto al libro. Si les gusta el video, porfa denle like, síganse suscribiendo. Ya llegamos a 800 suscriptores. Espero que seamos muchísimos más. Gracias por sus comentarios, gracias por sus retroalimentaciones. Que tengan un bonito día. Nos vemos el próximo jueves con otro video que ya estoy preparando y les mando un abrazo, libreros. Bye.